¡Hola mis videos de Estrego! ¡Otra vez! ¡Otra liga Pokémon! Esta vez es la de Pokémon Edición Roja Y bueno Ayer decidí, mientras hablaba por Skype con Pokélex y más Que iba a ser la... Iba a ser Ligas y empezaría por la guía de Pokémon Edición Roja Y bueno, vamos allá Esta partida ya la tenía yo hecha y diréis ¿What the fuck? ¿Por qué estás jugando a la Nintendo? Y bueno, eso lo explicaremos algún día de estos Haré un tutorial Y bueno ¿Lo veis? La partida la tengo hecha Y bueno, como veis he guardado antes de entrar a la liga Y es un equipo Sparky, que es un Raichu, la tortura Que es un Raichu Messi, que es un Yellow Splane, que es Shida Mewtwo, que es un Mewtwo Y Kentei Braichiken, que es un Rodrigo Mewtwo lo tengo porque los tengo a muy poquito nivel Y me pueden violar No, es que no me puedan violar Es que me van a violar Seguro, me tiene que usar a Mewtwo un montón de veces Lo sé, es que lo sé Pero bueno Y bueno, vamos con la primera Que creo que es el tipo de hielo Por eso voy a poner a Pikachu Y bueno ¡Bienvenido a la liga Pokémon! Yo soy Lolleray De alto mando Nadie me supera con los Pokémon Que congelan Los movimientos congelantes Son muy potentes Tus Pokémon estarán a mi merced Cuando los congele Ja, 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 ja ¿Estás listo? Envió a D-Won Sabe que ibas a sacar a ese hijo de puta Y vamos a dar trueno ¡Lol! ¡Me fallaste, tío! ¡Lol! ¡Lol! Ah, vale, es que es gilipollas Vamos ¡Lol! ¡Muérete, chaval! Crítico, venga, crítico ¿Qué dices? ¿No? ¿Una superpoción en serio? ¿Una superpoción? Golpe cuerpo y quiero que lo matas ¿Otra vez? Me la muero para ir, dado Venga ya Venga, patada ¡Ay, fallo! ¡Lol, tío! ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! ¡Y qué hijo de perra! ¡Come, trueno! ¡Bumba! ¡Truenado! ¡Muérete! ¡Sí! Crítico, adiós ¡Guau! ¡Cloister! ¡Jo! ¡Ay, madre mía! ¡No tenga tenaza, por favor! ¡Que no tenga tenaza! ¡Lopio, por favor! ¡Que no tenga tenaza! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Bien! Vale Como veis, yo estaba al 50 y algo Yo tengo al 52 Y yo estoy al 53 54 Lo que pasa es que mi raizio es la polla El super raizio Es el hombro ¡Oh, otro violador! ¡Otro violador! ¡Otro violador! ¡Otra vez! Mirad que frío En serio Mirad Eso Eso lo llevaba En la cola ¿Por qué lo tiene en la boca Mordiéndolo? Y bueno Lo vais a estar al 54 Y yo un trueno ¡Brum! Tomar por culo Pero con este no Porque se tiene bastante Es un material Por no También Sin excepciones Así me gusta Raichu ¡Ompire! Jinx ¡Oh, Jinx! ¡Vas a morir! ¡Adante, Flame! ¡Gins! Es Jinx la puta Jinx de Prostitu Es una prostitu Una puta Una puta Prostituta Prostituta Y la mato de un golpe ¡Así me gusta! ¡Chari! Como veis Lo tengo a 52 Que no estoy Muy allá de nivel Lapras ¡Oh, Dios! Vi un reto Espérate Espérate Que voy a sacar waspacés La verdad que me gusta la atrás ¡Lol! ¡Lol! 56 Vale Raichu de un golpe vamos ya está ya está chicos ya hemos matado el mineral tomando así de sencillo que fácil como dice el stat no son muy allá tampoco te jodí te jodí te jodí eres mejor de lo que yo pensaba adelante pero la liga Pokémon te reservará otra sorpresa se ha puesto a llorar en un rincón pero por culo pam 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 eh mire Dios Dios lol que es esto se muere sola ah quiero violar bueno como hemos acabado ya con este alto mando para aquí y vuelvo con el siguiente hasta pronto